Vecino del ex convento preocupado por la fisura que presenta la cruz que carga la estatua del penitente ubicado en el ex convento de San Bernardino de Siena hace el llamado a las autoridades competentes para restaurar esta cruz ya que corre el riesgo de desprenderse en su totalidad o de que sea retirada de forma mal intencionada. Esta fisura tiene más de un año sin que las autoridades anteriores y actuales tengan la atención de repararla y la cruz del penitente ya está fracturada y pues la damos que se la puedan robar y ya dimos parte a las autoridades pero pues no hacen caso por venir a repararla no sé a quién le le corresponda para que vengan a reparar esta esta cruz desde cuando se percataron de esta ruptura ella tiene más de un año ya más de un año tiene esta ruptura e inclusive se le dijo a la administración pasada al presidente que estaba Iván Castellanos pero pues no hizo ningún caso y él se dio cuenta vino a asesorarse de que efectivamente estaba fracturada la cruz pero no hizo ningún caso pasa que luego vienen ya ver los turistas y se suben ahí encima a sacarse las fotos y pues esa es la preocupación pues de que se pueda romper ahora sí por completo y ya 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 está casi ya por por romperse ya esa es la preocupación que pues que venga una noche ya no ahora sí que ya no amanezca ese esa parte de la cruz pues que tomen cartas en el asunto y vengan a reparar lo más pronto posible este este desperfecto que tiene la cruz pues si ya no habría solución habría que hacer otra cruz nueva y eso pues saldría un poquito más caro no desde el momento que se percataron que usted que se ha estado más haciendo más grande este sí sí porque estaba estaba menos y ahorita ya 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 es más grande la ruptura y pues ya yo creo que entre poco pues ya se va a desprender ese esa parte de la cruz cree que es un patrimonio de Taxco aparte un atractivo claro es un atractivo aquí para todo el turismo porque pues viene bastante gente y aquí se sacan las fotografías y pues yo diría que las estuvieran en buen estado pide que las autoridades se tomen el tiempo de revisar esta fisura que presenta la cruz porque es un atractivo más para los turistas que visitan Taxco y no esperen a que se desprenda en su totalidad para querer arreglarla como ya es costumbre de nuestras autoridades municipales de la cruz y y y y y y y